¿Qué novedad es para este lado? ¿Qué onda, Marce? Pues sí me bañé por si estaba con el pendiente ante tanto bullying de la gente, que cochina, que no sé qué. Pero, Marce, nadie ha muerto de mugre. No pasa nada. Oye, ¿cómo se llamaba el de los burbujas? Ecoloco. Ándale, yo soy la hija perdida del ecoloco. Me cae que sí. Me vale que me brotó la ruqueza. Oye, pues, entonces... Soy del 90 orgullosamente. Eres como de... Soy la nieta de ecoloco. Eres como de mi camada, si te acordaste de ecoloco, ¿eh? Disculpa. Si me llevas 10 años. Sí o no. En 10 años pasan muchas cosas. Entonces, ¿cómo te acordaste? Si es de mi temporada. Ah, pues, porque cuando me lo ponían a mí ya era retro. Oye, no, tenemos un poquito de tiempo el día de hoy. Dale. Vámonos rápidamente. Pura recuperación, recuperación y más recuperación posterior al paso del Frente Frío número 10. Ayer alcanzamos máxima de 18, hoy ya va a ser máxima de 20 y mañana máxima de 24, 25. A gusto. Entonces, a orearnos, a bañarnos, a gusto, no pasa nada. Todavía no marca Servicio Meteorológico Nacional la llegada pronta de un nuevo Frente Frío de aquí a las próximas 24, 48 horas. Entonces, a disfrutar. Perfecto, Marce, muchas gracias. Vamos a estar al pendiente para minutos más adelante en materia de pronóstico del tiempo. Ya lo conocerá todo usted a detalle. Vámonos con la sección del pronóstico del tiempo y rapidito. Saludos a toda la República Mexicana que nos ven Sky en YouTube, en Facebook, donde gusten. Ya nos vamos recuperando un poquito más. Posterior al paso del Frente Frío número 10. En la Sultana del Norte, amanecen a 9, máxima de 15, máxima de 26 en Hermosillo. Ciudad Juárez de menos 1 hasta los 16. Tijuana, 11 a 21. Rosarito, 12 a 19. La Paz, 16 a 26. Y San Luis Potosí de los 9, 19 grados centígrados. Área central de la República Mexicana, Ciudad de México. Ya por fin se recuperan un poquito en la máxima. Alcanzan los 21 grados centígrados, los 23 en Puebla, pero eso sí, amanecen con un solo dígito, bastante frío. En Zacatecas de los 8 a 18, máxima de 24 para Querétaro, Perla Tapatía, máxima de 25. Y en Cuernavaca de los 13 a 26 grados. Suroeste y península de Yucatán, Morelia, 9 a 21. Máxima de 19 para Jalapa, de 25 para Oaxaca, de 26 para Villahermosa, de 25 para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Blanca Mérida de los 22 a 30 y Cancún de los 24 a 29 grados centígrados. Ahora sí, ¿qué pasa en la República Mexicana? Le marqué bien clarito y en color blanco dónde está esta gran masa de aire ya frío, no polar. Ya se degradó, ya se debilitó el que estuvo impulsando al frente frío número 10 de la temporada, que él ya ni siquiera está afectando a nuestro país. Está ahí en la península de la Florida, generando igual un evento de norte. Se están arrachando vientos hacia el sur de Veracruz y la zona de Campeche. Van a tener evento de norte con algunas precipitaciones. Nosotros igual, algunas lluvias en el día de hoy. Mañana ya alcanzamos una máxima de hasta 25 grados centígrados. Tenemos varias líneas de vaguada. Una en el Golfo, que es lo que nos genera gran aporte de humedad y algunas precipitaciones al norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas y otra cruzando desde la Unión Americana a este en Sonora, llegando a Sinaloa, ocasionando igual lluvias de ligeras a moderadas y nocturnas y primeras horas de la mañana. Tan, tan, bye, bye, se acabó. En la península de Yucatán, algunas precipitaciones nocturnas muy ligeras, nada de consideración. En resumen, en todo el país vamos a tener un incremento en el termómetro máximo el día de hoy a comparación de este pasado fin de semana, del día de ayer, pero yo creo que mañana va a ser el mero día bueno. Ahí ya se va a sentir el verdadero cambio porque ahorita les vamos a mostrar hasta cuánto va a subir la temperatura. Hoy, máxima de 19 a 20 y vamos a continuar con un cielo mayormente cubierto con también la probabilidad de lluvias matinales, nada más. Visibilidad, 16 kilómetros, humedad 95%, nubosidad 100%. Hoy no vamos a ver el sol, amigos, pero ya, nos vamos a ir recuperando. Tenemos el viento, una velocidad de 11 kilómetros por hora, componente nor-noreste y la presión atmosférica un poquito elevada en los 1,023 milibares. Vámonos con el termómetro mínimo y máximo de nuestro estado de Tamaulipas, Franja Fronteriza. Amanecen entre los 8 y 9 grados centígrados y la máxima será de los 12 a 16. Ciudad Victoria, de los 10 a 18, zona sur, Tampico Madero, El Tamir y Mante, de los 11 a 14 amanecimos y la máxima será de los 17 a 20, todavía con precipitaciones. Esta lluvia que no nos ha dejado, o no nos ha dejado ahora sí, próximos tres días. Mañana, tarán, tarán, nos vamos hasta los 25 grados centígrados. Ya abrimos las ventanas, ya nos vamos a abrear un poquito más, por así decirlo. El jueves, mejor aún, de los 19 a 27. Y para el viernes, cambia un poquito ahí el tiempo, de los 17 a 23 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. No se vayan y se duermen, mucho más le cambia, que aún hay más aquí en NMás. Sí, en estas fiestas navideñas, compartan con su familia y amigos los deliciosos sabores de jarritos. Ya ven, jarritos es el sabor de todos en esta Navidad. Cómpralos en tu tienda favorita. Cómpralos en tu tienda favorita. Y estaba preguntando, dice el meme, que a esta hora de la mañana, como con qué vamos a acompañar el partido de la selección mexicana. Ya sea con algo que raspe o que no raspe. No, mejor te...